¿Por qué? Pues ayer la señora Biden, acompañada de la señora López Obrador, pues la llevó a la Basílica de Guadalupe. Ahí estuvieron, y ahí se dieron un mensaje cada una de ellas. La señora Biden presentó, prendió una veladora a la Virgen. No sé si la habrá vendido también la señora López Obrador. Pero bueno, ahí estuvieron felices los encargados de la Basílica de Guadalupe. Pues cómo no. ¿Por qué? Porque desde el presidente Kennedy, el que asesinaron en 1963, en noviembre de 1963, no había un presidente católico en Estados Unidos. Te escucho, Andrea. Muy buenas tardes, Joaquín. Como bien mencionas, la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, ha tenido actividades públicas paralelas a las que tiene su esposo Joe Biden justo en el marco de la Cumbre de Líderes de Norteamérica. El día de ayer, como bien decías, después de aterrizar minutos, después de las cinco de la tarde, fue junto con la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, a la Basílica de Guadalupe, donde la recorrió junto en manos de una veladora y posteriormente firmó el libro de visitas. ¿Qué es lo que ha sucedido el día de hoy? Jill Biden estuvo reunida con un grupo de mujeres, también un grupo de niños que practican tochito, y el mensaje es claro, Joaquín, igualdad y empoderamiento para las mujeres. En el caso de ellas, reconoció las dificultades que han tenido justo para tener, lo que ella dice, un lugar en la mesa. Así lo explicó. Nunca nos hemos quedado calladas, pero a las mujeres se las ha silenciado, para muchas mujeres del mundo, simplemente alzar la voz es una dificultad, y han tenido que luchar para tener un asiento a la mesa. También Joaquín indicó que las mujeres no pueden quedarse atrás y es que ellas tienen la creatividad, la capacidad de establecer momentos de paz y también de establecimiento. También dice Jill Biden en este mensaje, después de ver a los niños jugar, que el deporte es el idioma universal, ahí se brindan valores como la igualdad, y justo pide eso, que se fomente la igualdad entre los jóvenes, entre los niños, entre las mujeres, y ha sido prácticamente el mensaje que ha dado aquí Jill Biden desde la residencia de los Estados Unidos. Ya bien decía mi compañera Sara Pablo, más tarde estará en Palacio Nacional para participar en este fandango por la lectura, junto con Beatriz Gutiérrez Müller, y participando en esta cena que ofrecerá el presidente Andrés Manuel López Obrador a sus homólogos de Estados Unidos y de Canadá. Joaquín.